Hola mis niñas y niños, yo soy Miss Karen y hoy les explicaré nuestra actividad número 2. Esta actividad se llama Relaciono las especies con su hábitat. Para iniciar esta actividad te invito a que recuerdes que en nuestro país existen miles de especies en su hábitat natural que forman parte de las áreas protegidas que han sido declarados como Patrimonios Naturales de la Humanidad. Estos son las Islas Galápagos que fueron declaradas Patrimonio en 1978, el Parque Nacional Sangay que fue declarado Patrimonio en 1983 y la Reserva Marina de Galápagos que fue declarada Patrimonio Natural en el año 2001. Ahora te invito a que observes la siguiente imagen. ¿Puedes ayudar a cada animal a llegar a su región? En la actividad 1 vimos en unos cuadros que se encontraba la fauna de cada región de acuerdo al hábitat que en ella había. En el conjunto A encuentras los animales, en el conjunto B están las regiones. Te ayudo con uno de estos animalitos. La tortuga pertenece a la región insular o galápagos. Asimismo, tienes que ver a qué región pertenece el cóndor y a qué región pertenece el tucán. Cuando realices la actividad, podrás observar que a cada animal del conjunto A le corresponde una sola región del ecuador del conjunto B. A esta relación se le llama correspondencia de conjuntos. En el ejercicio anterior, tienes dos conjuntos. El conjunto de salida, que es el conjunto A, que tiene al menos un elemento que se relaciona con los elementos del conjunto de llegada, es decir, el conjunto B. Para que te quede más claro lo que es la correspondencia, te pongo un ejemplo. Como observas en la imagen, tenemos dos conjuntos. El conjunto de salida, que es el conjunto P, y el conjunto de llegada, que es el conjunto C. Dentro del conjunto P hay tres elementos, que son pinceles de diferentes colores. Mientras que en el conjunto C hay cuatro elementos, son cuatro caritas, también pintadas de diferentes colores. La correspondencia es ese nexo que existe entre un elemento del conjunto de salida y un elemento del conjunto de llegada. Como tú ves, el pincel con el color rojo corresponde a la carita roja. El pincel de color verde corresponde a la carita verde. Y el pincel color azul corresponde a la carita azul. En este caso, la carita amarilla no tiene ningún elemento que corresponda, por eso no se ha unido a ningún elemento del conjunto P. Recuerda, corresponder implica establecer una relación o un vínculo, que sirve de nexo o unión entre los elementos. Significa que un elemento de un conjunto se lo vincula con al menos un elemento de otro conjunto. Actividad Realiza en tu cuaderno de trabajo el siguiente ejercicio. Dibuja un conjunto de salida en donde se encuentren cuatro animales que te gusten de tu región. Frente a este, dibuja un conjunto de llegada con los alimentos de cada animal. Y une con una línea cada animal con el alimento que le corresponde. Por ejemplo, te he puesto esta imagen con un conejito y una zanahoria. El conejito estará en mi conjunto de salida y la zanahoria estará en el conjunto de llegada, en el de enfrente. Y se unirá el animal que corresponde con su respectivo alimento. Recuerda que la actividad consiste en que tú dibujes cuatro animales que te gusten de tu región. Recuerda guardar esta actividad en tu caja portafolio. Y de esta manera hemos culminado nuestra actividad dos. Hasta la próxima.